Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Rochas, R2 en mi boca, pastillas que alocan y al carro lo chocas Si te apagas la chota, esconde el cuete y cigarros de mota Montana, sácalas y me topas, yo soy el mismo solito con tropa Barras, tómate una, te sanas, me llega el bandido y me dicen la plaga Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca Getting high en la milpas, represent, al amor es la clica, salen mis putazos, quien se la rifa, de los niños nadie se aguita. Rochas, de dos en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Rochas, de dos en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Rochas, de dos en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Rochas, de dos en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Take a deal with me, roll with the baddest, urlado company, got it, daddy, 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 yo me pongo bien papo, tengo diez pastillas en mi pinche puto saco. A blanco, a cualquier pinche vato, homie, me avale verga los de brazos. A blanco, que le incurro todo tiempo, chingas con lo mío, vi, te mueres, no lo siento. Ey, saca la rocha, vida agravada, pues quien me toca la ropa. La rocha, es oscura, en la noche pongo escondo de la jura. Una, dos, tres, cuatro, cinco, tomándome pastillas como si fuera un viejito. Te invito, bien entrado en el delito, nadie en mí me manda, yo ando solito. Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Raída, r2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Lo que bueno es, es la pinche vida loca. Rochas, R2 en mi boca, son pa' mantener esta pinche vida loca. Gracias.